alza el agua a las diez y media de la mañana tengo 20 años soy el estilista de esta comunidad el arte mía empezó cuando hice un curso en ejercicio de tres meses cuando llegó al internet me entró la curiosidad por saber de qué se trataba la rilma más bien pues sin youtube lo que yo busco siempre es así los cortes de cabello pues de ahí donde hice el curso pues más o menos lo básico manejar las tijeras aprender a coger la peineta pues yo no sabía tampoco manejar esto tanto pues no es que casi nada ella la gestora local ya me me explicó todo las partes de computador y ya me enseñó a navegar en internet ya veía un vídeo lo repetía por ahí cuatro o cinco veces hasta que le me lo aprendía esta es mi casa con gusto vivo con mi papá y mi mamá dos hermanas si hubo bien o que bien que se hace el peluquear o que que se va a hacer pues casi la mayoría de muchachos siempre hacen que el 7 pues para mí cristiano ronaldo es el que más saca peinados neymar también yo los copio y les pongo bien cuidado a ver cómo son y ya los muchachos vienen y piden y si no lo tengo de una me voy para internet y bueno para la gente también porque esa economía que uno a veces se barrió sucio y se gastaba por ahí 15 mil con el pasaje ya se ahorran todo eso estoy cobrando cuatro mil así sencillo ya con las rayas de por ahí cinco mil seis mil depende de lo que se haga está por el facebook no sabía de cuándo es que va a estar ahí esta semana para para que me haga el corte ya bueno hágale coger bien la técnica y ya después montarse una con todas las de la ley yo que uno teniendo alta clientela no tiene necesidad uno dice por acá por acá también un bueno vivir me gusta el de déjame rodríguez siempre es un cierto un cuadro sé si un abrazo lo mejorcito que puede haber por aquí queremos llevar internet a más lugares tecnología en la vida de cada colombiano vive digital